Aquí en Piedra Negra, pues bueno, gracias a Dios tenemos los que podemos tener las líneas y el internet. Pero imagínense en una localidad, en medio de los cerros, en una localidad rural, pues lo educativo, quienes tienen esa profesión, el oficio de servicio como maestro y se preocupan realmente por el niño para que salga adelante, el maestro va a estar. Pero carencias las hay. Desde que a veces no hay internet, desde que a veces la madre de familia forzosamente tiene que salir a trabajar, el padre también, y muy importante, nosotros los padres de familia, algunos venimos con una educación, otro nada más tenemos la educación de la calle, que muchas veces en esas comunidades rurales se mira, la educación de calle, pues claro, una mamá le van a faltar conocimientos para poderle transmitir al niño o poderse sentar a un lado de él y decirle, pues esta división se hace así y esta multiplicación se hace así. Sí, sabemos de antemano que nosotros los padres no tenemos esa pedagogía, ¿verdad?, para poder enseñar a un niño. Y sí, hay mucha necesidad educativa en las comunidades rurales en esta situación de pandemia.